Cambiando de tema, cuando alguien deja este mundo de forma tan repentina es muy probable que queden asuntos sin resolver. Por eso, a más de cuatro décadas del sensible fallecimiento de su papá, Miki Salas, Stephanie Salas busca sanar viejas heridas. Stephanie Salas aseguró que recientemente visitó la tumba de su papá ubicada en el puerto de Mazatlán, con el objetivo de poder sanar algunas heridas de su pasado. La verdad adoro el puerto de Mazatlán, tenía que ir, era muy importante, había pasado mucho tiempo, la cripta de mi papá no estaba bien. Entonces fui, en nombre también de mi hermana, Andrea Salas, porque ella no pudo ir, pero cambié toda la cripta, le limpié toda su área, su espacio, pues obviamente le hice sus oraciones. Visito el puerto de Mazatlán porque para mí representa muchísimo, es un lugar donde crecí con mi papá. Me encanta, me encanta ese puerto, me encanta ir, me encanta su gente, todo el rollito que trae, la comida es espectacular y nada eso, estoy como recuperando esa parte de mi papá que a lo mejor siempre estuvo muy en silencio. La cantante confesó que decidió vivir dicha experiencia a manera de catarsis, con el objetivo de juntar información para su libro autobiográfico en el que ella trabaja. Sí, lo hice para lo del libro y para ver también quién conocía a mi papá y quién me podría brindar información, o sea yo perdí a mi papá muy niña y hay muchas cosas que sé de él y otras no. Entonces en todo como la búsqueda de información para el libro de mi papá, totalmente justo es una de las cosas que fui ya depurar a Mazatlán, porque no quiero tener esos sentimientos yo, que cargue mi conciencia. Quiero perdonar todo lo que me haya afectado en su momento, no haya yo entendido, haya estado fuera de mis manos y precisamente fui ahora al puerto de Mazatlán a eso, a limpiar, a purificarme, a limpiar la tumba de mi padre y a perdonar, y a perdonarme sobre todo, o sea para poder estar ya en otra cosa y ser una mujer ya más, tener paz. Finalmente, Salas compartió su emoción ahora que está incursionando como DJ para algunos eventos privados. Yo sé, por lo menos no le paro, no le paro, ahora soy DJ, ahora ya toco, voy eventos, salgo, tengo mi show en donde pongo ochentas, noventas, disco, mis propios remixes, canto, por ahí quiero hacer colaboraciones con otros amigos. O sea, me gusta mucho esa parte porque puedo yo poner canciones y estar ahí presente sin, ¿sabes? O sea, de repente tener el show, los músicos y tanta gente que viaja y esto, o sea, estoy como que yo me identifico en el escenario con las tornamesas, con mi USB, me pongo mis rolas, me disco padre, me divierto, me voladisco y ¡guau! Y la gente así se superprende. ¡Qué bueno que comparta su corazón! Y no solamente se hable de Luis Miguel o de su hija, sino de su propia vida, incluso ella no era en papel de mamá, sino de hija, con estas tantas preguntas que le quedaron a la muerte de su papá. Y aparte, qué bueno verla así tan relajada con los medios de comunicación, ¿no? Tan tranquilo, claro, claro, pero qué bueno que está así, que ya se alivian un poquito porque luego si la veamos un poco alterada y estresada y ahora ya está muy relajada. Es que ser DJ relaja. Qué importante es sanar siempre el corazón. Ah, claro. Y con respecto a esto de que yo me quedé en que estaba preparando un libro, incluso sobre la personalidad, quién fue su papá en vida, con quién trabajó, la opinión de varios, incluso que iba a entrevistar o que había entrevistado ya a Isela Vega, que lamentablemente ya falleció. Entonces, ojalá este libro vea la luz pronto.